¡Suscríbete al canal! 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 ¿Eso es lo que pasa? ¿Eso es lo que pasa? ¿Cuál es el momento de descansar? 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 ¿Esto que hay un momento de descansar? Si, si, si. ¿Cuál es el momento de descansar? No pasa nada. ¿Se acuerdan? ¿Para que se destaca la hay un momento de descansar? ¿Otra vez la se destaca? Oh, cómo se tiene que estar ahora. ¿Quieres hablar? ¡Ah! No, no. No, es capaz de estar solo alguien que esté para no, pero... Claro... Seguimos. Si no, nos vemos. ¿Habamos! No hay algo que quiera. No hay algo presente. ¿Sabe? ¿Habamos? ¿Es una pequeña 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 pequeña? ¡Habamos! ¿A ver? ¿A ver? ¿Tenemos que encontrar a un contacto? Bueno... Creo que... Son ellos, ¿no? Bueno, creo que sí. Naipes místicos... Flauta vital... Wow, no está nada mal. Telecitas... Murasame... Esto no está nada mal. Bueno, de momento no vamos a comprar nada. Vamos a hablar con estos. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Ah, pues sí, da el pego. Ah, pues sí, da el pego. ¿Estás bien? 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 ¿Qué es lo que podemos hacer? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Hay un cofre de aquí? Seguro que... ¿Puedo huir como un cofre de aquí? ¿Que no? ¿Quizás debería echar un vistazo? ¿Que? Brazal de experto... ¡Mola! Eh, bueno, no se puede decir que haya sido complicado, ¿verdad? Aquí hay un cofre, un chalé con antibalas, ¡mola! Y ya está. Vale, creo que con esto ya es suficiente. Obviamente se va a hacer alguna forma. ¿Qué es eso? Si, ¿no es una misión de misión un wilson? Pues hay un cofre que puede llegar a la mejor manera. ¡He visto que no es lo que sea! ¡He visto que creo que es un cofre que es un cofre que es un cofre que es un cofre que es una de las noticias atrativas! Que tal vez, hay un cofre que es un cofre que es un cofre que va a parar... ¿Qué es lo que lleva a estas noticias? ¿Esto es una misión suicida, pero vamos allá, como no? ¿A ver? Ahm... A ver, ¿a quién llevamos? Vale, a Kater. A ver, a Seven y a ver a Trey y ahora ya si, no, espera, 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 atrás, atrás, vale, ahora ya si. Oh, claro que no hay ninguna otra cosa… ...ela, no hay ninguna otra cosa, vale, ya lo que os voy a hacer es que no hay ninguna otra cosa. Hacerse la prueba de la misión de suicida para nada. ¡Es posible que una estrellita destruya a la misión o a la que no sepa! ¡No es posible que nos ha sumar el camino por una casita! ¡Suscríbete al canal! ¡Pamete al canal! ¡No! ¡Pamete al canal de su trabajo! ¡Escreva loco! Pero en este lugar, hay muchas ganas de ganas. ¿Puedo hacer algo que hay que hacer? Bueno, no te preocupes de nada. Bueno, nada más, vamos a ir a la parte de la guerra. Ah... Bueno, vamos a ir. Bueno, pues. ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ren! ¡Vamos! ¡No se lo hagan! ¡Ha estado maldita! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Oh! ¡No se lo hagan! Esa es la arma de la arma de la arma. ¡¿Qué haces? ¡Hace el enemigo de la arma! ¡Vamos a ir a la zona de la zona! ¡Suscríbete al sistema! ¡A la próxima! ¡Sí, sí! ¡¿Qué haces? ¿Escuchas? En el camino de la guerra, el truco se puede reducir. ¡¿Escuchas? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Pero qué demonios! ¡Eso es un buen reto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De qué tamaño es lo que es para que se extiende? ¡Suscríbete al canal! ¡Poopo! ¡¿De qué ha pasado?! ¡Pero si no hubiera ganado un poquito más en la dirección! ¡Ahaha! ¡Nos no es cierto! ¡Que duro! ¡Aquí estáis, Marduk! ¡Es una locura de descanso! ¡Aquí estáis, Marduk! ¡Aquí estáis, Marduk! ¡Nos vemos! ¡Escolta la puerta! ¡Escolta la puerta! ¡Suscríbete! ¡Eso es un plan de fuego, es un plan ígneo! ¡Se puedeектar! ¡No! ¡Aquí es! ¡Aquí es! ¡No puedo crecerle! ¡No puedo crecerle! ¡No puedo crecerle! ¡Nos vemos! ¡Debería! ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Mira la próxima! ¡Que no puedo crecer! ¡Nos vemos en esta zona! ¡No puedo crecer! ¡Esao es un cofre! ¡Estoy un cofre, estoy muy bien! ¡Solera, no tengo nada de la vida! ¡Está bien, estan Politikos! ¡Esta es una believedidora muy luna! ¡Esta es la verdad! ¡Aquí, tengo que ser! ¡Esto es lo que nos gusta! ¡Pues, espero que nos deshacemos! ¡No permettemos de verte! ¡Que se acabe! ¡Ya la hasta no! ¡Estamos jugando! ¡No! ¡Otro! No tenemos todo el día y no podemos estar así todo el rato tampoco, así que venga. Mejor salir corriendo, ni de coña voy a atacar a Marduk. Ni de coña. Vale, a ver, tenemos que ir por aquí. No, aquí está... ¡Aaah! A ver... Mmm, vale, me he perdido. Vale, eh... ¿Es cosa mía o ya hemos estado aquí antes? Me he perdido. Eh, no es coña, me he perdido. Eh, ¿dónde nos hemos metido? Wow. Vale, rápido, salid corriendo de ahí ya. Vale, ya hemos llegado casi, pero esto... ¿No hemos estado aquí antes? ¡Ay, qué lío! ¡No tengo la luz! ¡Ah! Vale, no es por aquí. Vale, vale, no es por aquí. Vale, vale, vale. ¡Uf! ¡Qué lío! Vale, ya está. Aquí estamos. ¡Uf! ¡Qué lío! ...aten cine écologie informe que se contará en la zona de la zona del área ... ... amarga y amarga y amarga. Hice la información online ... ... ¡Hazlo en aguacar el animal militar! ¡Eh, erm... ... ... ... ... La historia es el que se pasa con la entera. ¡Tienes que estaré en cuenta! ¡No os voy a olvidar que aquí estoy en el momento! Me he olvidado que no me he olvidado de que... ¡Pero no te he olvidado de que la entera! ¡No te he olvidado de que la entera de la entera! ¡Esto no me han olvidado de que la entera de la entera del mundo! ¡Porque no tienes una entera de la entera del mundo! ¡Esto es! ¡Estoy en cuenta! ¡Vamos a volver a la entera! ¡Esto es lo que me has olvidado! ¡Es mi amenaza de la capa! ¡El enemigo me lo esperaba! ¡Déjate! ¡Estoy bien! ¡Puedo! ¡Fuah! ¡Fuah! ¡Este es! ¡Que se ve! ¡Que se ve! ¿Puedo buscar los chismes de Crimson? ¿Puedo buscar los chismes de Crimson? ¡No! ¿Puedo buscar los chismes de Crimson? ¡¿Qué haces? ¡Se ha encontrado a los enemigos! ¡Suscríbete al lado del otro lado! ¡Suscríbete al sistema! ¡Suscríbete al siguiente! ¡¿Puedo buscarlo?! ¡¿De acuerdo?! ¡¿Qué haces?! ¡¿Qué haces? ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Cuidado de los sites! ¡ leta! ¡Lo que reconte se かirra. ¡Ah! ¡Estoy en el estudio! ¡Deberías que ya se aprobara el video! ¡Ah! ¡Estoy en el estudio! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Y eso es que el dispositivo de seguridad en el interior puede que se pueda lanzar a las investigaciones! ¡Gracias! ¡¿Quién está en el estudio?! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Parece que se ha cambiado el sistema de brunac. De hecho, se puede cambiar el sistema de brunac. De hecho, se puede cambiar el sistema de brunac. ¡Gracias! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡¿Qué haces?! ¡¿Los enemigos han encontrado? ¡Haz de la zona del enemigo! ¡Suscríbete al sistema de descanso! 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 Vale, vamos a ver... ¡Muy bien! ¡No se puede conseguir que leches se descanso! ¡No se puede conseguir que sea donde hay más vamos a trabajar! ¡Suscríbete al sistema de descanso! ¡Suscríbete al sistema de descanso! ¡Suscríbete al sistema de descanso! ¡Señor de la prueba! ¡A-18! ¡A-21! ¡B-han, ¡A-21! ¡Eso es! ¡Mierda! ¡¿Un entero?! ¡¿Quién se ha caído? ¡¿Quién se ha caído?! ¡A tu momento! ¡A tu momento es capaz de recuperar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oλο que no es tan rebelde! ¡Quietas de venido! ¡¿Listo, Maritano?! ¡¿Dónde está que estará? A ver, ni siquiera el sistema de revistas está que se ajuste. ¡Pero! ¿Dónde está? ¡Triendo, ¡puedo mirar! ¿Tienes esto? ¡Puedo entrar! ¡A quien me toca...! ¡Triendo, ¿qué voy a hacer! ¿Tiene esto? ¡Estoy mal! ¡No tenemos esta! ¡¿Estamos en la venta?! ¡Los todos nos vamos a ir al futuro! ¡No necesitamos que hacer un ir pino! ¡Esta es esta! ¡Este es una venta! Also no hay que vivirla... ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Maldito de dinero! ¡Cleco! ¡No es nada! ¡Sí, lo he hecho! ¡No tienes tu fuerza! ¡No tienes razón! ¡Suscríbete al canal de YouTube! Hola, chicos. ¡Pero no puedes ir! ¡SUSCRÍBETE! ¿Puedes acercarte a mi? ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No se quede! ¡No puedo perder tanto de trabajo! ¡No le dejes ir a la cara conmigo! ¡Fedd어! ¡Hai, hazlo! ¡Hazlo esto! ¡Hazlo, yITO!" ¡Felicidades, ¡Hazlo! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Escuchamos todos de nosotros! ¡No! ¡No! No-Enfantenemos aquí! ¡Entendido! ¡Vamos, tío! ¡Aquí está ahí! ¡Gracias! 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 Ya está, podemos oír. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, tuve! ¡Engren! ¡Gracias! ¡En la casa! ¡Suscríbete! 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 ¡A el lado de la esquina! ¡No hay que ir a la puerta de la esquina! ¡A la vuelta de la esquina! ¡Oh! ¡A la vuelta de la esquina! ¡A la vuelta de la esquina! ¡A la vuelta de la esquina! ¡Luci? ¡No pasa nada! ¡No se puede perder! ¡Vamos a la fuerza! ¡No, no se puede perder la misión! ¡No, no has sufrido! ¡No, no! No te olvides de olvidar tu tío. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Osted ha quedado aquí, el... ¡Hay un momento! ¡Kumbo, es esta tarde! ¡R terrible! ¡Ya, si! ¡A io! ¡Yau! ¡Aicide! ¡Solo algo más duro! ¡Aiga, te puedo evitar que nadie dejen! Gracias por ver el video. ¡¿Y eso se puede hacer?! ¡¿Qué? ¡¿Qué? ¡¿¡¡Qué! ¿¡¡Porинfo nicole, anciano, 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 anciano! ¡¿¡¡Pero que lo que ha Rechts!? ¡¿Que tú mismo?! ¡¿Ten que lo que haces? ¡¿¡No! ¡¿Por qué?! ¡¿¡No se has visto?! ¡¿¡No se ha visto?! ¡¿Hasta que lo tengo ke kids?! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete al canal y activa el canal! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Así que hay que hacer! ¡Apuntos de la corrupción! ¡Apuntos de la corrupción! ¡Apuntos de la corrupción! ¡Suscríbete! ¡Para ver si no lo has hecho! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Yup! ¡Oh! ¡Aquí arriba! ¡¿Vamos, tú? ¡Cualmente hay un pecado rollo! Nuestro pecado con era más joven de los niños. ¡Pero no sé si usted ve que aquí es un pecado nuestro! ¡Podemos ser como Udo Sandov, pero de este pueblo con tu pueblo abandonada! ¡Soligirá al perro de tu pueblo! No hay un pecado Asamble como Udo! No, 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 no. Bueno, parece que ha llegado el momento de acabar con todo esto. Y creo que lo vamos a dejar aquí. A ver, ahora es más débil que nunca y podéis abatirlo. Ah, vale, eso espero. Bueno, vamos a dejarlo aquí, espero que os haya gustado. Y hasta la próxima, adiós.